¿Qué pasa con los de Ame? Cuéntenos. ¡Nada! ¡Ay, nada con vos! Ya vi que la quechaclofe está en la bandolilla. ¡Sí, sí! Ya la vi. ¿Qué lejos vamos a hacer acá? Pues vamos a hacer que una familia se una de nuevo. ¡Ah, es cierto! ¿Y qué, señora? Cuéntenos a ver. ¿Qué hace? ¿Está contenta? ¿Está feliz? ¡Oh, ya llegó también nuestro otro invitado, señoras y señores! ¡Ahí está el fuertísimo! Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Sí, el... Bueno, ahora te les contaremos. Este, ahorita estamos aquí por la semana. ¿Y quién te lo conociste? ¡Eh! ¡Mamí! No, 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 ningún hotel. ¡Oye, oye! Ya mandé, ya está invitando la niña. ¡Vente, mi vida! ¡Vente también por acá! ¡Fuerte el aplauso para nuestra invitada el día de hoy! Esta es nuestra invitada el día de hoy. Ella es la presidenta del Club de Fans y nuestra segunda integrante del Club de Fans. ¡Señoras, señores, muchachas, muchachos, señorita, o seño, para entrar en detalles! Este, pues hay que también estamos esperando a nuestro Club de Fans, el Club de Fans de Antolín, para que, pues esto crezca el chisme, el pitote, el alborote, ya saben. ¿Pero qué le van a sacar de viñajitas? Este, no, yo aquí ya tengo vida. ¡Ay, Dios mío, papá! La señora, este, hay que ponerle un suelte, por favor, por ponle mi cabardina. Ve la estrecha bolita, tiene frío. ¡Ja, ja, ja! ¡Señora, amiga! ¡No es cierto! Este, entonces, ¿qué nos cuenta? Pues ya no tiene nada que contarnos el día de hoy. Sí, este... Es que estoy aquí, estoy como nerviosa. Está nerviosa, yo también estoy nervioso. Sí, sí. Como nunca había estado así aquí. Mire, pero para los nervios podemos hacer algo, mire, mire. Vamos a ponernos todos al filito, así. Al filito, al filito. Vente, mi amor, tú también. O tú si quieres también decir, sí, mire. Vamos a hacer algo. Para los nervios, ¿eh? Mire, primero, un momento, las manos. Movemos las manos. Luego alzamos las manos. Luego las bajamos. ¡Ay, no, no sirve nada, para nada! Pero, ay, no sé, ya tiene. Entonces, empezamos aquí, ¿no? Y ya después, respiramos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala. Me eché un ojito. ¡Ah! Hasta los ojitos me ardieron, ¿verdad, sirve? ¿Cómo ya se le quitó el nervio? ¿No? Ya, era liberar la presión. Liberar la presión. Bueno, creo que vamos a pasar por nuestro siguiente invitado, ¿verdad? El siguiente invitado del día de hoy. Pero, bueno, vamos a despedir a nuestra presidenta del... ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! Vamos a pasar a nuestro, este, a nuestro siguiente invitado. Vamos a poner por acá. ¡Ay, mira, todo hecho nudo y nudo! Decía. Déjate lo guardo. No, mamá, aquí está bien, maldito. Ah, bueno. Y ya, no, no, no te quitas el sombrerito. Pero, bueno. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Señoras y señores, tenemos aquí directamente desde... Desde... ¿Quién sabe de dónde venga, pero... Pues sí, viene desde las tortillas. Porque mira qué color trae. ¡Ah, bebé! ¿Sí, de fans? Para todos ustedes, señoras y señores, ¡él es nuestro amigo, nos ponemos de pie para uno de los mejores muchachos, ¡Él es Máquina de Guerra! ¡Señoras y señores! Nada más que Máquina de Guerra. ¡Oh, papas fritas! Nada más, si fuera mujer... ¡Ay, me te hace paso! ¡A la orden, a la orden! El día de hoy estamos aquí con nuestro amigo Máquina de Guerra. Pues ellos nos van a enseñar, el día de hoy, la manera... Han pasado muchas cosas en los municipios, que la inseguridad y que esto... Él, pues lo que tiene, o sea, parte del cuerpo, tiene experiencia para desarmar a un ratero, ¡Parache! No, en serio, en serio, en serio. Fíjate, la otra vez, sale ahí en el zócalo, ¡Fa, fa, un ratero! ¡Arregla salta a la señora! ¡Fa, fa, fa, fa! La golpea, pum, pum. Se echa a correr, que la agarran, agarran a los rateros, nada más por los de los puestos esos que se atravesaron, si no, si les hubiera ganado. Y no hubo nadie, nadie que la defendiera a la pobre señora. Sin embargo, imagínate que llegara acá en Máquina de Guerra, ¡Fa, fa! ¡Con ese cuerpazo! ¡Que tú fues! ¡Que tú fueras el ratero! ¡No, sácate, mejor tú! ¡No, no, no! ¡Aquí te peguen a ti! Yo me acuerdo que con él luché hace muchos años por la vida. ¡No, no, luché con él! ¡No, seguimos, eh! Hace muy mal luchando por la vida. Sí, esa me hagan ya. ¡No! Luchamos hace muchos años, no sé si te acuerdas, en el parque de Cuauhtitlán, con el Pancho Pantera, tú. ¿Ese o no? Ahí en el kiosco de Cuauhtitlán y que les decía, ¡Pégame aquí, pégame aquí! Y yo jugando, ¡Pégame aquí! ¡No, no, no! ¡Bueno, pero querido! ¡Ay, querido! ¡No se me vaya a cortar la leche! ¡Ay, querido, querido! ¡Vas, vas, vas! ¡Pégame! ¡Seguro! ¡Pégame, papi! ¡Pégame! ¡Ay, no siento, querido! ¡Ay! 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 ¡Ándale! ¿Qué pasó? ¿Estás viendo estrellitas? No, siento un nido en la garganta. Siento un nido en la garganta. ¿Pero por qué? Dicen, ¡No, un nudo no es un nido! ¡De chingo! ¡De eso me se ven los huevos y el pajarito atacando! ¡Oh! ¡Esa es otra cosa! ¡No! ¿Vieron el cachetador? ¡Fuerte, papi! ¡No aguante! ¡A ver tú! ¡A ver tú! ¡A ver tú! ¡Qué más le tengo un reto! Este es el reto de Acaba y Chip. Yo dije, voy a ir a los programas de la tolina y quiero ir a verles a hacer acá estragos. Vamos a hacer algo. Es que yo tengo mala experiencia con los luchadores. ¿Quién te ha hecho? Soy un representante. A ver, ¡No, no, no! El representante, usted ahí, mira, fíjate. Haz de cuenta que vamos caminando. Yo soy la pareja de... Así como cuando las señoras... Todos los domingos no las sacan. Pero lo mismo que las sacan no me hagan más de bueno, ¿eh? Entonces, en eso, viene y él me quiere asaltar. Pero tú estás... No, tú estás asaltando el chase. Porque así están todos. Así están todos. Y luego... Y iba a salir en Proyecto 7. Dale. No, entonces... Estoy al aire. Estás al aire. Entonces, yo estoy así como que acá, así, y llega él y me atarra. Y acá, de las del metro, o eso, que yo, ¿Qué pasó, reina? Así de, ¿Qué pasa esa? ¿No? Porque no lo invertimos. No, no. Tú es el asaltante y él es la reina. ¡No! No, no usaron a mi medida, ¿no? Póreme el tour acá. A ver. Te dobla. Hazte, háganse para atrás porque nos salimos del circo, papá, nos salimos del circo. ¿Qué me estás viendo? Entonces, bueno, a ver. Entonces, tú estás volteando para allá. ¿Sale? Y yo estoy en el face. Tú estás en el face. Estoy checando. Entonces, ves que de repente está una chica guapa aquí. Vamos a decir, asimulamos, ¿no? Asimulamos. La chica guapa. Asimulamos. A ver, ¿qué pasa a la chica? No, no. Ah, va. Entonces, tú vas por ti en acá. Ah, sí. Entonces, entonces, esta es la chica fácil. Entonces, yo hasta las de acá estoy, ¿no? Mi amor. Y tú, de a qué lado estás contestando. Está sonando el celular. Es imaginable. Sí, bueno. Sí, ¿qué pasó, chiquita? ¿Nunca has visto este plazo de cesamón? Bueno, espérate, dígame, también saco mi celular. ¿Sabes qué? Dale realismo. Sí, bueno, mi amor. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Cómo estás? Bien, mi vida, pero ¿qué crees que hay un chavo que me está molestando? Me sienten a meche, me caen. Hay un chavo que me está molestando. ¿Y qué te está diciendo? Que estoy bien, bien, papas fritas. A ver, aguantame, voy para allá. Pero, ¿cómo es el que te está molestando? Mira, está grandote, grandototote. Tiene cuerpo así como que de abejorro. Ajá, sí, sí, sí. Ándale, ¿te acuerdas de tu bochito? Ajá. Así, pero sin 30 rayas. Tú sigue tratando de ese año, y ahorita el lunes 20 soy ella. ¿Entonces qué le digo? Nada, tú normal, tú normal. Yo normal. Tú no me vas a aflojar, tú no me vas a aflojar. Sobres, sobres. Mi amor, córrele, que ya me está agarrando. ¡Córrele! Ya estoy aquí. Ah, perdón, no te había visto. Mira, él es el que me está molestando. A ver, caballero, ¿por qué está molestando a la dama? Me había dicho que era soltera. No, no está soltera. No, permíteme que no soy tortera, no soy tortera, ¿eh? No soy soltera. Ah, sí, soltera, sí soy soltera, porque él todavía no me propone el matrimonio. Ahí está. Entonces, estoy buscando un hombre guapo que me defienda. O sea, acá estoy yo, yo no uso máscara. ¡Ah! La señorita tiene un compromiso contigo. ¿Estás seguro que es señorita? Pues hasta donde, ¿te hago el entendido? Sí. O sea, no le pido de la manera más atenta que deje a la señorita, porque no va a tener un problema en el estudio. Ahí está, ya ve, ya ve, yo así tengo quien me cuide. ¿Viste cómo es la manera? Señorita. ¿Cómo es que si hubieras llegado de la manera mala, cómo le hubieras dicho? No, pues no hubiera llegado a preguntarle. A ver, dile, 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 me van a pegar, hermanito. Dile, 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 ¿Por qué estás molestando a mi chica? Pues, ella se me ofreció. ¡No, hermanito! ¡Vamos conmigo! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿No me eches? ¡Yo te ayudo, hermanito! ¡Ya vengo! ¡Vente para acá! ¡Fuerte el aplauso para la máquina de guerra! Vamos a entrevistarlo, vamos a ver, siéntense un poquito acá, venganse. ¿Me sientes? Siéntese. En el medio de dos reinas. Sí. ¡Ay, Dios! Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Estoy bien? Vamos a ver el día de hoy qué es lo que estamos haciendo con nuestro amigo acá, Máquina de Guerra. ¿Qué has estado haciendo? Hace como cuatro años que no te he visto. Pues mira, desde aquella vez que nos vimos con Metro SoftBanch Pantera, ya tuve la oportunidad de trabajar aquí en el municipio como director de la policía. Somos los que capacitábamos al 100% de la policía, lo que es, se va pública, tránsito, grupo especial, táctico y protección civil. Sí. Tuvimos la fortuna de tener el primer centro formación a nivel de Estado de México que en Montenegro es Cali, con un gimnasio de mil metros cuadrados y en el profesional. Entonces ahí nos dedicamos a trabajar o preparar al policía. ¿Qué es de dieta, rutinas, complementación? Ay, si eso de dietas, porque si se aventaban los policías, sin decir marcas, de dónde, pero si esa de que se aventaban la del asalto, pum, 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 y salía a correr el asaltante, ¿no? Y atrás iba el policía, agárralo, Christopher Robin. Sí, con el chalete, archivaba la asaltoía. Y así era, así era. Lo que pasa es que desafortunadamente no vamos aquí en Puerto Escali a muchos municipios, sino es que en toda la república, el policía pues tiene el mal hábito, ¿no? Entonces, afortunadamente yo presenté un proyecto donde podíamos trabajar con ellos de la mano en esos temas. Podíamos. Podíamos. Trabajar con ellos de la mano. Entonces, el proyecto era dieta, rutina y complementación. Es decir, a veces un poco de lo que es la lucha olímpica, la economía, la lucha colegial. Más que nada para que por nuestro día frente al delincuente sea el policía el que les haga, el que les haga el delincuente, no que el delincuente les haga al policía. Ah, sí, porque nos ha tocado que llegan los policías y de repente los que traen las pistolas son los maleantes y dicen, si el policía me ganó, me ganó, le ganó por la ley. Y sí, esas tres palabras que me dijiste ahorita me suenan mucho es, ¿cómo dijiste, a ver, perdón? Dieta, rutina y complementación. Dieta, rutina y complementación. Oye, es que eso está con nosotros mismos, lo podemos también implementar. En una de las salidas en las que queremos hacer, podemos hacer una, no sé, una clase a nivel, no sé, estado, comunidad, pueblo, colonia, municipio, y hacer una clase para toda la gente que quiera seguir Proyecto 7. Pues también. Una clase grande para todos, se basa en la convocatoria, toda la gente que llegue, grabamos y todo y tú nos dirigirías. Bueno, se me viene a la mente algo así como lo que es el Taego, que son aeróbicos con books. Anda, a ver, a ver, pero es para qué. Muchos no saben lo que es. ¿El Taego? Ajá, a ver una rutina aquí. Bueno, el Taego, es de cuenta que es una rutina de aeróbicos con algunos ejercicios de box. Sí, así es. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y dos. Sí, ¿no? Algo similar. Hablando aquí como profesor. ¿Sabes? ¿Tienes algún por frente y por lo primero que haces es empezar a bajar con ellos para todo tipo de ejercicio o disciplina? Haremos, Haremos, Haremos un poquito para atrás, para atrás, a la ley para que alcances ahí. Lo primero que yo como profesor o como disruptor es calentamientos y estiramientos. ¿Por qué? Para evitar alguna lesión, ¿sí? Los ejercicios de box o los ejercicios de lucha libre se involucran mucho el abrir el compás, sea los brazos, arquearte, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos un buen calentamiento y buenos estiramientos. En este caso, vamos a empezar con un acondicionamiento físico. Un acondicionamiento físico. En este caso, la base, la base, lo primero es abrir el compás, bajamos despacio, sin doblar las rodillas, sin doblar las rodillas, pasamos hasta abajo, tocamos los tobillos, muy bien, juntamos las piernas, igual sin doblar las rodillas, tocamos las puntas, subimos despacio, ¡ya no puedo! ¡Ay! ¡Es una que te quedó! 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 ¡Es una que me comió! ¡Algo me dio! ¡Así! ¡Aquí, dame! ¡Levántame! 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 ¡Ay! ¿Saben para qué es eso? Para que no digan que soy un parado de rabo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Saben! Pues bueno, por consecuencia, pues viene la rutina de estiramientos que son de 3 a 4 minutos. Ya que se haces las piernas, empiezas a trabajar el cuello del Fruity. Atrás, a un lado. ¿Sí? Ok. Estiramos los brazos. Arriba, atrás, a un lado, al otro. Vamos a ir. Empezamos a hacer giros. 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 Y eso, eso nos va a llevar a tener un buen acondicionamiento físico para evitar buen calentamiento. Y evitar alguna lesión o que nos dé algún cadáver. Ok, ok. Después de ahí, pues ya empiezas con la rutina. Empiezas a hacer calentamientos, despacio, en una punta. ¿Sí? ¿Con cuál? de los pies. De los pies. Entonces, después de empezar, trabajamos en ejercicio aeróbicos. ¿Va? Uno, dos, tres. ¿Sí? Y ya involucras un poquito, este, lo que es el box. En este caso, viene el vagán. Uno, dos. Ah, va. Aquí viene la base. Dos, golpe. Uno, dos, dos, Uno, dos, golpe. Luego cambias. Uno, dos, golpe. ¡Ay, papá! Ya viene la base. Tiene el caballo, con chusaliga. Dice el chupón, dice el chupón, su chupón, dice el chupón, los macacos, loco, pacacá. Sienta. Dice mi vadedor, el chupón, un amigo. Siéntate. No es el chupón, es el chiquibún. No, chupón, el señor McKinney. La máquina, la máquina, la familia. Un buen amigo, un buen amigo, y excelente. 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 exponente, excelente exponente, de cómico, es un excelente. Muy buen cómico, muy buen fallazo, muy buen ventrílogo, muy buen malabarista. Ay, si ya quieres, amigo de él. Pero bueno, el día de hoy tenemos aquí a nuestro amigo Máquina de Guerra, entonces, algún consejo que nos des, no sé, algún consejo que nos des para los niños, porque veo que los niños también de repente quieren hacer lo que hacen sus héroes, sus personajes favoritos, o no sé, de repente veo que hay algún niño que ahora que han sacado los de la WWE y todo ese tipo de luchas, que no hay un previo aviso hacia los niños y viene más mercadotecnia, no hay como la lucha. Yo lo sigo diciendo, señores, la lucha mexicana, lucha libre mexicana, es lo mejor, es la cuna de donde han venido los mejores exponentes como el Santo, el Hidalgo, yo he estado en la casa del Santo, el enmascarado de la cata, el profesor del Santo en Hidalgo, un saludo para nuestros amigos de Hidalgo, este, Chirrido y toda la banda de aquí en Hidalgo. Un saludo a mi gran amigo, el gran apestoso, el apestoso mayor. ¿De quién? No, ¿por qué no sabes quién es el patas agrias? No, pues es que yo no sé con gente juntos. Eligen sus agrias. Eligen sus agrias. Si tienen las patas agrias, pues échale vinagre, ¿no? No, pero sí, a toda esa bandita, patas agrias, dice acá mi amigo. Y este, entonces, la mejor lucha, la verdad, la mejor lucha, no es porque esté aquí nuestro amigo Máquina de Guerra, pero la mejor lucha es la lucha mexicana, es la lucha donde realmente hay contacto físico, donde realmente los mejores exponentes salen, donde se da el llave y contra llave, todo ese tipo, eso, eso bonito que tiene la lucha libre mexicana. Mexicana. Y ahí, bueno, aparte, hacia muchos, muchos países que vienen, aprenden aquí y se llevan esa lucha a cualquier otra parte, ¿no? Pero, es eso, es eso, el consejo que tú nos puedas dar hacia los niños para que no se lastimen, hacia los niños para que no lo imiten, que mejor vayan a un centro donde puedan tomar realmente lo que es la lucha libre. Bueno, mire, el consejo que yo les doy a los niños y en este caso a mis alumnos es primero tomar esto como disciplina, como cualquier otra. Disciplina. Si no tenemos la disciplina y esto lo tomamos a juego, nosotros mismos nos podemos lastimar, seamos niños, seamos jóvenes o seamos adultos. Precisamente por eso hay una persona preparada como nosotros, que tenemos una licencia profesional que nos avala la honorable comisión de boxe y lucha. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo la facultad de trabajar con niños desde cinco años hasta con jóvenes o personas adultas. ¿Sí? A lo que yo voy desde un inicio hacia las bases de la lucha libre, la lucha olímpica, la recorromana y la intercolesial. Punto número dos, hablarles un poquito de lo que es la lucha libre, que sepan qué es la lucha libre, cuándo se fundó la lucha libre, en qué año empezó, quién fue el fundador, etcétera, etcétera. Porque sí, pues todos sabemos por la televisión que lo tenemos pensado, pero realmente el fundador, el fundador fue el señor Lutero, fue la persona que por primera vez trajo la lucha libre a México, ¿sí? Entonces, compra lo que es la arena México, aquel tiempo que se utilizaba como teatro. Entonces empezó a traer algunas personalidades de Estados Unidos y es cuando se viene una fusión grandísima en México de luchadores y se hizo tan grande porque precisamente el mexicano creó un misticismo. ¿Cuál es el misticismo? El que nosotros portamos una máscara, portamos un equipo. En aquel tiempo usaban un calzoncillo y botita y botas y hasta ahí. Cuando empiezan a salir por primera vez personajes como el Santo, como Blue Demo, como el Volcán Ramírez, como algunos otros luchadores, pues llevan una indumentaria llamativa como la de ustedes, ¿no? Colores llamativos, las máscaras llamativas. En aquel tiempo no se usaba la mica, era cuero, la máscara del cuero, incluso la piel de la cara se tributaba. Bueno, entonces la idea es que los niños sepan lo que es la lucha libre y lo que van a aprender. Dos, crearle conciencia también a los papás que si hay un niño que sea hiperactivo, pues que los acerquen a cualquier deporte porque pues a veces piensan que el niño es desobediente, que es el exceso. No, no es eso. Simplemente que tenemos que tener el olfato de ver cuál es la necesidad de nuestros hijos. Desafortunadamente yo era un despapalle, yo era un desman, este, mi mamá y yo les saqué canas verdes, canas azules y de todo. ¿Por qué? Pobre señor, me parecía pavorre, Porque yo brincaba, salgaba, este, chocaba en la pared hasta que un día por ahí de los 82, 83, empiezan a pasar por primera vez las luchas en Canal 9. Yo jale en mi banquito, me senté, me puse bien quietecito así como estamos juntos a los tres. Y yo me puse a ver las luchas, ¿no? Mi mamá se sorprendió, mi mamá se sorprendió y a partir de ese momento pues bueno, ¿qué pasó? Terminaron las luchas pero yo ya quería evitar lo que hacía. A partir de ese momento pues mi papá se sorprende y me metió a jugar americano fútbol, no me llamó la atención. Me dio a entrenar lucha olímpica, arco-romana y intercolegial y es cuando yo empiezo a respetar. Entonces yo ya a los 15 y 16 años yo ya era un niño que sabía las bases de la lucha mundial. Entonces, el consejo que yo les doy a los chavos es cualquier disciplina que queramos aprender hay que ponerle atención al profesor porque por algo está ahí. ¿Sí? Entonces, nosotros como profesores tenemos que tener la capacidad no nada más de ser maestro y ser profesor tenemos que ser amigos, tenemos que ser confesores, tenemos que hacerle de todo. ¿Por qué? Porque el niño muchas veces o joven se cobija mucho nosotros y nos cuentan sus problemas. ¿Sí? Entonces, pues más que nada es eso, ver este deporte como disciplina y aprender y aprender y aprender y ver cómo lo hace uno porque a veces uno quiere evitar lo que hace uno en la tele y podemos lastimarnos y podemos matarnos. Entonces, como tú lo dijiste y lo dijiste muy cierto, la mejor lucha libre es la mexicana y como ejemplo te lo voy a poner y te voy a hacer una pregunta y la tonir ¿tú por qué crees que no hay muchos luchadores en Estados Unidos? Y no es por malos, ¿Por qué crees que no hay luchadores en Estados Unidos? ¿Ustedes por qué creen? Es que, bueno, yo te puedo contestar esto y esto es algo que también ¿Por qué crees que no hay? Y viene aquí en lo mismo. Yo creo que todas las profesiones vienen arraigadas en algo que acabas de decir que es muy importante. El misticismo que había para aprender. No es nada más ponte la mascarita. Bueno, mira, no es nada más. Por eso yo creo que el que, eso, que los, en otros lados no tienen esa pasión y ese misticismo por aprender realmente lo que es la lucha. Y nada más se ponen a imitar y a hacer como que pues ya se ponen bien mameyes, se ponen bien y nada más lo que venden es mercadez. Es así, es, es un cladito, es así, pero realmente no se pega, no se pega. No hay esas laceraciones que veo que de repente hay de luchadores extremos, de luchadores, esas laceraciones, esas, esas cosas que te llegan a pasar, que es donde viene el luchador real. Bueno, ¿me llevas la idea? Pero estoy menso. Sí, lo sé, soy humano. Perdónenme, estoy menso y lo digo a nivel mundial, estoy menso. Te aclaro, te aclaro, mira, la idea la llevas, pero desafortunadamente, no, desde aquel tiempo, o si no es que más atrás, para Estados Unidos no es válido que venga un latino o que venga un mexicano y que la gente diga, mira, este es más chingón, este es más chingón con los luchadores, este es mejor, no, ahí entra el racismo, ¿sí? A Estados Unidos no le conviene que digan, ah, pues viene el domino el luchador mexicano que es más bajito y arrancó su mouse al gigante. ¿Por qué? Porque el luchador mexicano está preparado, sabe la lucha olímpica, el record romana, intercolegial, lo que sabe el mexicano al 100%, el americano lo sabe un 20 o 30. La lucha libre americana es de contacto, es de golpe. El luchador mexicano, no, el luchador mexicano ya vea, contra ya vea, de arriba de Zamague. ¿Tenemos algo así, algo rápido, arriba, no sé, para poder hacer alguna toma de referencia? ¿Algo sencillo? Algo sencillo. Vamos, 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 vamos a hacer algo, todo aquí, este, y de aquí, y de aquí la aventamos y no sé, toma de referencia. Bueno, ahí te va. La base de la lucha libre siempre es la toma de referencia. ¿Por qué la toma de referencia? Yo le explico. La toma de referencia es cuando empezamos a medir fuerza, ¿sí? Tanto el que está audiente como el doctor. Después de la toma de referencia se miden las habilidades. Una de toma de referencia siempre la vas a tomar, pasa de este lado, siempre vas a buscar tu base. Ya que tengas tu base, ¿sí? No cualquiera te va a derribar. Si tú estás en esa posición y yo te tomo toma de referencia, yo quito el de referencia. ¿Sí? Fue choro, fue choro. Sin embargo, yo te digo, planta tu pierna derecha al frente, tu pierna izquierda atrás. Aquí tienes una base. Aquí ya no es tan fácil que yo... No, porque ya abrí. Ok, fácil. Pero ya tienes una base. Ok. Buscas el cuello del contrario. Buscas esta parte. ¿Sí? Aquí ya mediste esfuerzas, estás midiendo. ¿Cómo? ¿Quién es más fuerte? No, pues tú un monstruo. Entonces aquí entra lo que es la clase de lucha libre. Siempre se van a buscar articulaciones. Yo ya busqué el codo, ya busqué la muñeca. Yo aquí puedo lastimar o romper el brazo. ¿Sí? Aquí puedo meter un 4 al brazo y romper. O busco los dedos. ¿Sale? Esa es parte de la base de la lucha libre. Bueno, ya que estás así en esta posición, una llave de muestra, Enseñanos una llave. Ah, ah, de toma de... ¿Qué está? Lo vas a practicar tú. Una llave de rendimiento. Ahí. Busca la muñeca. La muñeca. Espérame mis cosas. Ah, perdón. No, no, el que te deja. Sí, sí, lo hace, lo hace. ¿La vuelves a cagar? ¿Te has visto Panatholín? ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Ya te damos! ¡Ya te damos! ¡Ya te damos! ¡Sobres! De aquí. ¡Marco! ¡Juda! Busca la muñeca de arriba. ¡Bajo! Ahí ya estás lastimando. Ahí. Aquí viene la contrallave. Y ahí es donde llenamos. ¡Quiz, quiz! ¡Quiz! 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 ¿Sabes? Sí. ¡Eso ya no hicieron! ¡Eso estamos hablando! Una llave, una contrallave. Ahora te voy a enseñar. Una llave al piso. A esa lo voy. A esa lo voy. Yo estoy de frente. Ahora vamos a medir fuerza. Empezamos a dar vuelta. De repente quedamos de frente. ¿A tú? ¿Cuál es tu base que yo te enseño? Porque si yo te voy a derribar. Aquí. Bueno, así. Ahora. ¿Empezamos a dar vuelta? ¿Para dónde? Sí. Intenta tirarme un golpe. ¿Cómo tirarías un golpe? Aparte. ¿Cómo? ¿Más duro? Sí. ¿Seguro? Porque si no te lo voy a dar bien. Ah, no. ¿Cuál es tu guardia? ¡Guardia! Sí. ¡Ay, no! ¡Guardia! ¿Cuál es tu guardia? Así, ¿no? Quedamos que era así. Bueno. Aquí yo puedo lastimarte. ¿Aquí? Aquí. ¿Por qué? Porque tienes ahorita la guardia. La guardia del boxeador es esta. Con esta quita y con esta pega. La del boxeador es esta. ¿Por qué? Porque tenemos la facilidad de amagar. ¿Sale? Entonces siempre tu guardia va arriba. Abierta las manos. Abierta. Ok. Sí. Aquí puedes entrar y tirar. Por ejemplo, aquí. Ajá. Ahí. Tiras el golpe. Yo aquí me agacho. Aquí lo clavo el codo. Y lo puedo desplegar hacia abajo. ¿Sale? Pero es de arriba, ¿no? Enséñame. Pero ahí, despacio. Bueno, ahí. ¡Ah, ya está ahí! ¡Cállate por acá! ¡Cállate por acá! ¡Cállate! Bueno, ok. Aquí ya me agaché. ¿Sale? Ya me tiró, ya me tiró. ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! Aquí. Entras. Pájate al hombro. ¡Aaah! Y rompe así. ¿Sale? Aquí sales. ¡Aaah! 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 ¡Sale! Si lo quieres más. ¡Aaah! 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 ¡Sí te regreses! ¡Veáte abajo! ¡Veáte abajo! ¡Aaah! ¡Señores! ¡Me rito! ¡Me rito! ¡Me rito! ¡Me rito! ¡Aaah! 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 ¡Señoras y señores! ¡Eso es terrible! ¡Eso es terrible! ¡Eso es una fiega! ¡Eso es una fiega! ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso es una fiega! ¡Eso es una fiega! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cuándo es su próxima lucha? Bueno, están invitados para este sábado. Estamos en Calacuaya. Sí, en Esboluchas. Es un día en que convive la afición con todos nosotros. ¿En dónde es eso? En Atizapán. ¡En Atizapán de Zaragoza, señoras y señores! ¡Eso es una fiega! 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 Perdón. Es lucha libre, no es así. No, no, no. La próxima vez. Me suena a Tulín. No respondo. Si el que está regalando es el otro. Que nos regala tú para desquitarme con él. Ah, sí. Bueno. Entonces vamos a estar ahí el día siguiente. ¡No, no, no! ¡Pandando! 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 Se llama Máquina de Guerra. Me dijo que si yo la regalaba se les quitaba contigo. Pues yo no me hiciste con él. Bueno, estamos a partir de las 12 del día. Es un día en que puede convivir la afición con nosotros. Puede comprar algún souvenir, alguna máscara, alguna playera. La función de lucha libre pues es gratuita. Se le va a hacer un homenaje al profesor Arturo, que es el villano tercero. ¿Qué día es, perdón? Este sábado. Este sábado. ¿A qué hora es? 12 del día. De la Arturo de Calacuella en Atizapán. Están cordialmente invitados. Todos. Si nos invitan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a grabar? ¡Vamos! ¡Vamos a grabar! Bueno, en lo que nos vamos a grabar, vamos a hacer un poquito de magia. Magia a la alta escuela. Nada por aquí, nada por acá. Realmente pongan atención. Esto es un paliacatito. Lo vamos a meter aquí. Le apachurramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Decimos, sóplame. Y se fue. Se fue. La emoción viene en el momento en donde tú le dices a la gente de producción, sóplame. La mujer guapa lo resopló. Y ahí está. Para todos ustedes, señoras y señores. Un poco de... ¡Un aplauso para los invitados! ¡Vamos! El rey de la Bogoy, el rey del Guaguancol de Santolín. Y yo, tus amigos de Gajitas Claudio. Ya estamos planeando entonces para ir al sábado a las 12 del día... Calacuayas. Calacuayas. Ahorita tomamos menos datos para... Antes de... Antes... Perdón. Sí. No me dejaron terminar. También este... Les comento. Me presento el... Ya sabía. 30 de... 30 de noviembre. Estoy en el gimnasio de Tijuana. Por el campeonato nacional de empresa completo de AOLI. Viene la empresa New Japan. Viene con su japonés. Me viene a rentar. El señor mide 1.90. Pesa 130 kilos. Ya le gané yo. En abril. Y quiere la revancha. Ahí vamos a estar también preventándole aquí. Mandándole fotos y emociones. Porque... No creo que vayamos hasta allá, ¿verdad? Pero... Pero sí podemos echarle la porra aquí a nuestro amigo Máquina de Guerra. Al japonés. Le vamos a decir... ¡Hola! Y se va. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí estamos. Ahí está el reto. Ahí está el reto de... De nuestros... De nuestro amigo Máquina de Guerra. ¿Qué le vamos a hacer? Mientras... Vamos a tomar los datos. ¿Qué te parece? ¿Vamos a un corte comercial? ¿Regresamos? ¡A un corte comercial! ¡Vamos! 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 Señores, señores, en un momentito regresamos. ¡Gracias! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!